igual le repite las palabras y de este lado miren la belleza una gran gran cosita que nos acaba de llegar vamos a ver como pintan porque aquí estamos haciendo experimentos y que tal que si pinta eh miren reciban un caluroso saludo de parte de su canal novedades Lupita y el día de hoy estoy en esta plaza que llevo por nombre Manuel 91 obviamente es calle Manuel Doblado este es el acceso y yo les recuerdo que aquí muy cerca está Uneto está súper súper accesible y de este lado toda esta calle es Manuel Doblado y nos saca hasta el eje 1 en donde en la esquina van a encontrar el metro Tepic vamos a pasar de verdad hay cosas extraordinarias que les quiero presentar cosas nuevas porque pues se están surtiendo ustedes lo ven por aquí y yo voy a pasar vale chicas se nos cayó un diablito por ahí pero yo me libre voy a ir derechito chicas ahorita que ya se vienen las compras de diciembre se vuelve la locura por acá y apenas estamos empezando y bueno chicas en esta ocasión vamos a empezar por la parte de arriba vamos a tratar de mostrarles a ustedes todo lo más novedoso que hay ¿qué nos va a atender el joven? ¿qué tal amigos? una vez más y como siempre nos ha olvidado su amigo Juan Alberto agradecemos una vez más a Lupita por estar con nosotros y como lo comentamos vamos a tratar de mostrar lo mejor que se pueda la mercancía la verdad es que está recién llegado llegó con súper ofertas que no se pueden perder y vamos a seguir vamos a buscar chicas mostrarles lo más nuevo que está llegando están abriendo las cajas para poder hacer el video y obviamente los precios todavía no están aquí todavía puestos así que les pedimos un poquito de paciencia la gran mayoría ya lo tiene y por ejemplo este y comenzamos con el gorro de Stitch este llegó aproximadamente hace una media hora la verdad es que está súper súper padre ya saben que solamente presionando la patita se levanta la orejita y la luz está de este lado ahí está el botón viene con tres necesidades diferentes y si de todos nos convenció el de Stitch también hay de Daisy y de Conejito va a estar en 53 50 pesitos recién llegado así es y de este lado ya se había terminado pero ya no lo volvieron a resurtir es la bolsa tres piezas bolsa tres piezas escucharon muy bien va a estar en 120 empezamos con la más grande pueden ver que en la parte de adentro viene la correa viene una bolsa bastante amplia la verdad y más o menos ahí nos muestra también la medianita se podría decir también está muy muy amplia y la más pequeña que esta será más como una cartera va a estar en 120 120 pesitos ya saben de oferta al igual pues vienen varios colores viene con doble protección para ustedes ahí está es el polvo de hada ahorita nos llevaron tres modelos súper súper padres que los vamos a mostrar vale empezamos con el de kuromi y el de barbie pero también no podía faltar el de hello kitty pueden estar en 105 105 cualquiera de los tres modelos ambos traen una docena cada uno y más o menos ahí se los vamos a mostrar como se ve tiene con su aplicador ya saben el polvo de hadas pues les brisa bastante y tiene 12 piezas en 105 pesos está súper genial y de kuromi pues ya saben ni se diga les digo son nuevos productos estamos aquí para venir a presentarles lo más novedoso que está llegando ahí está de este lado también otra super oferta que les quiero mostrar es el vaso trio transparente esto va a estar en 38 38 desde una pieza ya lo saben que es súper súper resistente la verdad es que es un vaso con muy buena calidad y el precio creo que es muy bueno vale hay disponible así en negro ahí está el morado también el rostro que anda por aquí y también está de este lado el azul vale 38 pesitos súper oferta de este lado tenemos también la gran oferta es la cosmétiquera kuromi va a estar en 28 pesitos en la parte de adentro pues miren la correa pueden ver que si es bastante amplio esta es en el morol al igual hay de melodi vale solamente esos dos dos colores dos modelos 28 pesitos nada más así es de oferta y de este lado tenemos también diseñado la verdad es que este es el que nunca puede faltar el que piden bastante yo nos llegó el tagelame ya saben que viene en tres tonalidades se vende solamente por caja llegó en 200 200 con una docena tres tonos completamente diferentes y continuando con las cosas de Sanrio les comento que nos llegaron cosas increíbles acaba de llegar la pestaña nude esta va a estar en 65 es pestaña 3D es de Kuromi la verdad es que acaba de llegar tiene aproximadamente igual unos 20 minutos que llegó voy a sacar una piecita para que la puedan ver mejor viene también por tamaños en la parte de abajo pueden ver el tamaño la verdad es que está súper súper increíble está muy bonito y aquí me parece que trae otro modelo este viene con más rosita está igual también muy padre vale 65 sin llegar trae una docena vale una docena de pestaña Kuromi con diferentes tamaños y diseños continuando con las bolsas nos acaba de llegar esta bolsa la verdad es que me gusta bastante pueden ver que trae dos formas de garra la que sea la más amplia y una un poco más chiquita de mano o de brazo así es y en la parte de adentro también viene con una cosmetiquera y en la parte de adentro vamos a encontrar más cosas en la parte de adentro pues viene la correa para ambas esta es la correa de la más grande la verdad es que está súper suavecito está muy muy suavecito y gruesa les muestro el ganchito pueden ver que si se ve bastante resistente y ahí en 118 se me andaba pasando miren aquí muy escondida también trae me imagino que este es como para mí no bueno entonces viene de si de cuántos uno dos tres cuatro piezas cuatro piezas la verdad es que está muy padre este sería como más para mí es un tarjetón tarjetero y billetera billetera vale va a estar en 118 esta está recién llevada les muestro pues el color más clásico que sería el negro más formal ahorita les mostramos más color pero vienen dos tonos diferentes así vale si es café es uno más opaco que otro pero al igual miren aquí ya tenemos una sueltita es como la más clara viene igual con las mismas piezas el mismo diseño y gran calidad es que se puede ver por dentro que al igual es una gran calidad 118 pesos así 118 pesos desde una sola pieza ahí está y de este lado tenemos también la bolsa esta es un poquito más clásica esta solamente es una pieza es más como bolsa de mano como tipo crossbody esta va a estar en 130 pueden ver que también hay nada más que se la ponga para que nos luzca como puede diseños claro que sí como puede verse así mire y ahí estamos pueden ver que pues sí yo no soy una persona tan alta pero pues sí abarca queda bien y pues está bastante cómoda la verdad obviamente trae sus caderitas para que se se decore así es y de este lado pues en la persona me gusta bastante y diferentes colores ¿qué precio? está en 130 algo que acabo de notar se lo voy a resaltar es que pueden ver que incluso el cierre viene de diferentes o sea el color viene también en el diseño diferente hasta en el broche del cierre y de este lado continuando con los productos recién llegados nos acaba de llegar el alineador 36H la verdad es que este lo piden bastante ya nos llegó caja más grande dejábamos solamente la docena que es la que mostrábamos en videos anteriores ahorita nos llegó este que ya es de 24 piezas todo es del alineador y me parece que es con pegamento me conectaban por ahí y llegó muy fuerte en 83 escuchaba muy bien 24 piezas por 83 pesos la verdad es que se me hace súper súper económico y pues 36H siempre es una marca que nos ha demostrado muy buena calidad y de este lado como se puso mucho en tendencia el dinosaurio que mostramos en el último video ahorita trajimos algo muy muy clásico que sé que los más pequeños van a ubicar perfectamente es el muñeco de Huggy Huggy de este está recién llegado está muy muy padre viene aquí con el cargador ya lo saben y vamos a encenderlo para poderlo ver bien este creo que no está cargado ahí estamos ahí ya empezó a repetir y ya saben que también pues trae la musiquita nomás déjenme encontrar el botoncito ahí está hola ¿en qué precio va a quedar? en 75 ya saben que para accionarlo solamente hay que presionar el botoncito que está aquí ¿vale? y ahí en verde el botoncito también miren así es llegó también en verde y no sé si alcanza a ver bien o es una desplazona y quiero ver qué más hay y también ay esta es otra figura ah no si es el mismo pero en diferentes este colores si este viene más es que apenas les digo están abriendo las cajas miren las abrieron para el pide 75 pesitos y recién llegado este ya sé que les va a servir bastante es el squishy de dona viene también como en forma de un unicornio y la verdad es que pues está súper súper padre la verdad es que sí sí está relajante apretarlo si te desestresa vale va a estar en 20 pesitos 20 pesitos cada pieza la verdad es que está recién llegado y pueden ver que sí se puede aplastar bastante y sin problema regresa a su forma vale obviamente también la caja va llegando y ustedes lo pueden encontrar aquí solo que la están acomodando vale ahí estamos y llegaron en estos tres modelitos vale para que vean que no hay trampa aprieto todos para que vean que ninguno viene 20 pesitos recién llegado y continuando con los gorros también les llegó este de Pikachu la verdad es que está bastante padre este también ya saben ahí hay que apretarlo un poquito con más de fuerza al igual aquí ya le encontré ya le sentí el segurito se lo retiran ahí no se alcanza bien la cámara porque viene por dentro pero sí se quitó el segurito y además déjenme ver cómo accionarlo para ustedes ahí estamos vale va a estar igual en 53 pesitos la verdad es que está súper súper suavecito tanto por dentro como por fuera la verdad para estos tiempos de frío ya saben que sería excelente cuidar a los únicos ahí estamos y de este lado llegó las mechas la verdad es que este es un producto súper novedoso que yo sé que les va a encantar por prisas para alguna fiesta luego no podemos arreglarnos del todo esta súper va a estar en 50 de la serie pueden ver que son 6 tonos va del rojo azul verde morado rosa y rojo este es naranja no es rojo va a estar en 50 de la serie vamos a ver cómo pintan porque aquí estamos haciendo experimentos y qué tal que sí pinta miren ahí está así es como ustedes lo van a aplicar y ya va a ir pintando de acuerdo a los colores que ustedes estén necesitando ¿cuántas piezas contiene? la caja seguida te incluye 48 piezas está súper económico casi a 1.50 vale para aplicarlo solamente súper sencillo hay que bajar esta cuestioncita vale y aquí van a encontrar en la parte subida como una esponjita aquí y solamente hay que pasar ¿vale? el cabello tiene que pasar por estas dos y pues ya solito va a agarrar el color súper fácil igual para retirarlo solamente con agua y con un bañito bien bueno y con eso se quita ya volvió a llegar lo habían pedido bastante es el gorro ya es de luz está recibido pero ya saben que igual corran por él para adquirirlo le va a estar en 45 pesitos súper económico 45 hay varios modelos es de luz así es para adultos desempacado llegó el vaso pueden ver que es un vaso sencillo pero la verdad es que está de muy buena es un vaso muy fuerte viene también con su tapita pues este viene nada más así y va a estar en 10 pesitos escuchar muy bien 10 pesitos y pueden ver que pues la tapa así es bastante buena nada más hay que colocarla correctamente no voy a hacer lo que yo ahorita ya ahí está ahí está pueden ver que ya muy bien puesta la tapa no se mueve la pueden girar y no pasa nada ve ya muy bien en 10 10 cada pie así 10 pesos y pueden elegir o viene paquetes cerrados bien pueden elegir completamente ya saben que igual pero tiene que ir surtido llegó de Sina Morol y Kuromi de Melody sabe todos con su tapita igual importante si se van a checar bien que se ven todas sus pesitas ¿sale? al igual pues ya saben que encaja se les confirma eso y otra super oferta ya estamos aquí un poco si se ve de la unidad se acerca ahí viene ahí viene ya saben que es importante ir decorando nos llegó el cuchillo navideño cuchillo navideño en 35 35 de oferta o te va a estar en 33 por caja master la verdad es que se los recomiendo bastante ha volado la verdad es que se ha ido muy muy rápido y se los voy a mostrar para que lo puedan ver vienen 4 cuchillos de diferente tamaño todos con bastante filo la verdad un pelador y unas papas ¿vale? 35 y 33 por la caja master ah entonces por pieza 35 por favor así es y ahorita comentando que ya estamos que se viene la temporada ahorita nos vamos a contar con envíos hasta Nueva Vista ¿vale? ahorita los envíos se van a suspender chicas se suspenden además de que están tardando bastante las paqueterías en realidad aquí también hay bastante gente así es ahorita entonces hasta Nueva Vista ya saben que en Facebook no me da es Monkey Beauty subimos cualquier aviso para que puedan estar atentos ahorita pues es importante recalcar que se queda congelado hasta dinero será y de este lado miren la belleza la gran gran cosita que nos acaba de llegar es el Necessar de Hello Kitty de este igual llegó solamente de Hello Kitty pero ya eran bastantes bastantes modelos está muy muy padre además de que son tres piezas chicas miren ya las pudimos sacar todas así es ya eran tres piezas todas de excelente calidad y ya saben que se apilan obviamente pero está súper grande el mayor y en un costo de 210 pesos recién llegado 210 para ustedes está súper súper padre y yo creo que de este sí tendrán que venir muy muy rápido porque ya saben que todo se acaba súper rápido y sin exagerar pues a veces las cosas se terminan en uno o dos días por mucho varios varios modelitos y de este lado continuando con las ofertas tenemos el vaso trio starbucks escuchan bien vaso trio starbucks ahorita les muestro el color morado ahí les doy un primer vistazo ahí está es más a presión que aquí ya no vale ya más aquí viene el segundo es que es doble vale no no es doble es triple que barbaridad vale pueden ver que en ninguno hay truco todos vienen de diferente diseño muy buena calidad de los tres la verdad es que los tres están muy muy rígidos y pues también por si tengan la duda también viene con sus tres popotes vale de estos se los pueden llevar así ya con la caja aquí más o menos les muestro los colores que llegaron al igual también los pueden pedir desarmados eso ya es dependiendo de su gusto vale y al igual pues la chica o chico que los atiende aquí arriba siempre se va a asegurar de que se lleven correctamente todos sus popotes y sus tapas ok en qué precio va a estar en 55 escuchan muy bien 55 pesos la verdad es que yo creo que es una de las mejores ofertas que se han puesto para ustedes así que vengan corriendo ahí está 55 pesos se acaban súper rápido y ahorita van llegando de hecho este video lo estoy grabando en día jueves jueves y va a salir viernes pónganse abusadas y de este lado pues ya saben que siempre pensamos en ustedes con estos fríos pues no podía faltar lo habían preguntado mucho desde que empezó noviembre lo habían preguntado y si aquí está la respuesta si volvieron a llegar las chamarras pueden ver que apenas están recién llegadas ahorita ya me pudieron dar precio para poderse las mostrar y más o menos primero empezamos con la de 198 esta les voy a recalcar miren esta trae un osito de detallito de detalle la verdad es que está increíble ahí pueden ver que el cierre está excelente se las muestro por la parte de adentro lo que es el gorro y uy ya pueden ver que incluso aquí en las manguitas viene resorte creo que esto es muy muy padre muy muy útil ahí ya está ahí estamos viene por tallas es unitalla viene por tallas esta me imagino que debe ser como entre una chica una mediana más o menos porque tú estás delgadito delgadito vale ahí más o menos ahí está esta va a estar en 198 les repito pues ya saben que viene súper a falta la verdad es que está muy muy cómoda y a pesar de que es un poquito gruesa no se siente estorbosa no se siente pues el calor y miren que aquí arriba pues sí hace bastante calor 198 queda esta así es y de este lado esta es un poquito otro modelito más sencilla pero al igual algo que resalta esta más es que esta sí trae bolsas en la parte de frente trae dos bolsas incluso trae una externa esta está muy muy chiquita entonces pues sí sería como un pequeño cambio costado de la manga miren ahí está ahí estamos súper bien y por ejemplo esta es XL pueden encontrar te saben la tallita aquí en la etiqueta la verdad es que esta es un poquito menos afilpada pueden ver que pues esta es más cómoda es como que más para me dar además de que viene más larga ¿no? así es es un poquito más amplia esta es larguita esta va a estar en 295 ya les muestro como se ve la empuñadera esta va a estar en 195 está recién llegada me voy a hacer un poquito para atrás para que puedan ver que incluso si me abarca un buen petazo se las muestro por la parte de adentro pueden ver que no trae ninguna costura rota o sea está bien bien hecha y la verdad es que el gorro está muy muy cómodo vale 195 para ustedes recién recién llegado la verdad es que tienen que venir por estas grandes ofertas hay más colores chicas pero les digo nosotros estamos abriendo las cajas así que es cuestión de que ustedes vengan a visitarlos porque pues ahorita todo apenas se va a miren apenas se va a acomodar y de este lado tenemos la faja para la postura llegó en 43 la verdad es que está muy muy padre y pueden ver que viene de una gran cálida bueno ahí más o menos les muestro también los pegoles y la voy a sostener así para que más o menos vaya menos como ahí está 43 pesitos ya está tenemos el frasquito de huevos está en 18 18 va a estar cada pieza más o menos ahí les muestro viene como de plastiquito la verdad es que está muy muy padre un vasito ya lo pagué y vienen cuatro esponjas grandes y dos pequeñitas 18 pesos cada uno así es recién se llega y de este lado pues ya se vienen las esponjas navideñas nos queda llegar el santa bailarín este llegó en 46 ahorita pues este va a base de pilas ahí más o menos les muestro el comportamiento de las pilas y también ahí viene un poquito más escondido viene el interruptor ahorita pues les digo no tenemos las pilas pero más o menos les comento además poniendo las pilas ya baila así todo un gran show 46 pesitos el santa bailarín es pequeñito pero es muy muy pequeño 46 pesos nada más y ahorita les digo están abriendo caja así es y pues este el otro cambio pues es el regalo pueden ver que este es azul este es rojo por ahí quieren saber que también hay regalo verde entonces para que sigan el de su preferencia para ustedes y pueden ver que si los puestos este pues como estaba ahí es puishy miren está súper padre chica ya saben que en estas piezas cómo se venden se vende surtido son cuatro modelos cuatro modelos por favor hay que llevar los cuatro así es bueno me he pedido las piezas vale porque pues si se viene no sé unas 30 pues se viene que fue surtido pero de los este que son los vengadores así los vengadores los avengers 20 pesos cada uno recién llegada igual seguimos con tiempos de frío está la frazada de peluche está abrida en la oscuridad la verdad es que está muy muy amplia pueden ver que si está bastante bastante amplia va a estar en 78 escucharon muy bien 78 pesitos desde una pieza ya lo saben y aquí tengo pues la caja más grande ya saben que hay tanto de niña como de niño y pues no les puedo decir cuántos monedos porque hay bastantes modelos está súper suavecita se los muestro por la parte de adentro la verdad es que igual para un viaje estaría también excelente está súper súper padre vale recién llegada en 78 pesitos y de este lado pues si llegó la chamarra no podía faltar también los chalecos para alguien que quiera estar más cómodo ahí se los muestro primero por la parte de adentro se los muestro por afuera la verdad es que esta diferencia de la chamarra es un poquito más suelto si se siente más como para liberarse como lo voy a poner igual para que lo puedan ver vale este si está más chiquito y siéntese vale viene el cierre este va a estar en 105 105 está recién llegado y la verdad es que está muy muy cómodo ahí más o menos ahí está se ha subido ahí el cierre vale al igual pues ya saben que hay varios modelos por ejemplo aquí como el que tengo exhibido este rosita la verdad es que está también muy padre al igual pues les muestro que no hay truco está recién recién llegado ya saben que ahorita estamos mostrando todas las ofertas algo que quiero aclarar ya saben que tenemos la parte de abajo ahorita la parte principal se puede decir lo que es la entrada principal se va a quedar para producto navideño vale ahorita se va a surtir el mayor cosa navideña ya saben que viene con ofertas así que aprovechen estas grandes ofertas que tenemos para usos ya saben que cualquier comunicado pues igual siempre está ahí publicando la página publicamos diario y diario va a llegar a mercancía vamos a ir pasando ahora sí en la parte de abajo claro que sí y de este lado tenemos los gorros estos son sencillos van a estar en 20 pesitos al igual es igual amplio pero viene sin luz vale eso al arse va a estar en 20 pesitos hay varios modelitos también nada más que este recuerden es sin luz y de este lado pues seguimos con las cosas antiexpress la verdad es que sabemos que se vienen cosas para planear navidad y todo esto y pues para quien no lo haya convencido le lo saben ya soy el de donita también tenemos más formales que este es como de pastelito al igual es scrunchie este pueden ver que este se viene un poquito más como esponjoso a diferencia de los demás a este si le puedes meter bien los dedos está bastante grande super padre ¿en qué precio este? va a estar al igual este va a estar en 26 pesitos pueden ver que es un poquito más amplio que los otros tienen disponible en dos colores este que es el rojo como les muestro y va a estar también el amarillo y la verdad es que pues ya me gustó bastante apretar estos lavaros que está muy muy relajante 26 pesitos ya saben de oferta y aquí pues más o menos vamos a mostrar flow de acá porque aquí hay un poquito de gente nos vamos a ir para la parte de donde está la caja chicas aquí todavía hay más mercancía así es ahorita ya contamos con mercancía en la parte de este lado aquí ya saben que es donde pagan ahorita no vamos a mojar mucho por seguridad y en la parte de aquí hasta adentro vamos a encontrar el cepillo secador ese ya saben que no puede faltar es un producto que piden buscan bastante está en 85 llegó de oferta en 85 pesitos la verdad es que es un precio bastante bastante económico y de este lado tenemos también la esfera de bola esfera navideña la verdad es que llegó en oferta acaba de ser resurtida llegó hace como una media hora aproximadamente se olvidó de resurtir y llegó de oferta en 36 para que vengan y aprovechen ya saben que es gran calidad este lado pasando a productos muy muy novedosos tenemos los audífonos de Mario Bros viene en amarillo rojo y azul ahí se los muestro pueden ver que la verdad si están bastante ampliositos son ajustables ahí estamos están bastante bastante cómodos y viene con su carga ya saben en la parte de los costados viene y miren este si está encendido viene completamente con la carga ahí estamos ¿qué precio? va a estar en 120 los pupilentes tienen bastantes pupilentes normal por así decirlo pueden ver que este salga hay muy tono color azul también está el verde hay bastantes bastantes colores está en 25 la pieza 25 la pieza a partir de la docena cada pieza te queda en 23 ya saben que la docena tiene que ser completamente surtida y la caja sellada te incluye 24 pesos y de este lado porque pues nunca puede faltar una boda para los que ya quieran nos acaba de llegar el velo de novia con luz pueden ver que se ve así porque pues lo tenemos llegó en 20 pesitos 20 pesitos el velo de novia primera comunión no sé también puede ser así es y llegó en blanco y rosa súper súper barato de este lado también recién llegada nos llegó la pestaña esta es como la más clásica la que más buscan se podría decir así llegó en 65 al igual es pestaña 13 ya saben que trae 12 piezas 12 pales y viene también surtida en cuántos tamaños voy a sacar una para que la pueda ver un poquito mejor y ahí estamos vale 65 ya lo saben súper súper económico al igual pues ya saben que todo lo que va llegando todas estas ofertas vas a encontrar en facebook en novedades monkey beauty subimos toda la mercancía lo que va llegando diario la bomba la globus esta pues es ideal para un cumpleaños o alguna ocasión especial súper súper práctica ya saben que va a base de luz viene con un compartimento para guardar el cable está en 175 165 la verdad es que es un precio muy muy bueno ya saben que igual tienen una semana de garantía con su ticket eso se les aclara bastante ya saben que si no traen el ticket o pasada de la semana pues ya no podemos hacer nada en esa cuestión y recién llegado porque pues nunca es suficiente para lo de kitty tenemos la calculadora esta acaba de llegar está recién recién llegadita y la voy a abrir para que la puedan ver un poco mejor viene con brillitos alrededor y pueden ver que incluso ya viene encendida está súper súper padre vale va a estar en 72 pesitos 72 pesitos recién recién llegada y les muestro la caja y se los muestro por la parte también de atrás y de este lado pues les he comentado hace rato ya tenemos aquí todo navideño igual van a encontrar alguna que otra novedad pero en su mayoría pues ya va a ser producto navideño y comenzamos con el Santa Chimenea el Santa Chimenea miren otro modelito de Santa puede ser un poquito triste porque pues es así pero ya ha encendido ya saben que va a ser una gran maravilla pueden ver que viene con bastantes compartimentos es lo que alcanzo a ver se los muestro más o menos por la parte de arriba este va a estar en 118 es un precio muy accesible y la verdad también es que el material es un plástico bastante fuerte ya saben que este hay que ponerle su batería y ya empieza a funcionar la rasuradora ya saben esta está en 60 no no se han quejado y pues la verdad es que está muy muy buena para 60 pesos de este lado algo que sí espero que esté cargado es el arbolito bailarín la verdad es que está muy muy padre más o menos ahí les doy un vistazo a primera vista para que lo puedan ver ya ven que de los bailarines hay varios modelos ahorita se vende bastante bien y también les llegó un arbolito igual le repite las palabras este va a estar en 165 pueden ver que este viene hasta con un cascabel en la parte de arriba viene con las luces alrededor va a estar en 165 otra super opción que tenemos para ustedes es el muñeco de nieve este ya saben hay que retirarle el segurito para que pueda encender accedemos al interruptor y ya enciende vale este va a estar en 14 la pieza a partir de la docena que la pieza les queda en 12 les queda en 144 prácticamente la docena vale y ya saben que vienen alrededor de 3 o 4 diseños del muñequito de nieve vale pues lo que cambia sería su gorrito y su todo lo que es la esfera por así decirlo el paquetito más clásico más pequeño este va a estar ahorita en 15 pesitos escuchan muy bien 15 pesitos con 6 esferas la verdad es que están pequeñas pero la verdad es que para una urgencia alguna algo más pequeño será excelente ¿de 6 piezas a cómo? a 15 pesitos la bolsita 15 pesos nada más y abajo viene otro set vale el tubito más largo que este está alrededor de 8 o 9 esferas esta va a estar en 45 pesitos a arriba y la más más grande 173 alrededor trae 36 piezas más o menos y trae bastantes bastantes de 100 vale 173 pesitos super nada más ahí estamos y de este lado tenemos la serie navideña que es nuestra roja ya saben que al igual si vienen de diferentes intensidades pero todas en color rojo ahí disponen el rojo y morado está en 37 37 pesitos super super económico vale y más o menos ahí se los muestro pueden ver que si hay todavía piezas disponibles y de este lado pues no podía faltar para el cabello también el pasador navideño está en 60 pesitos vienen diferentes diseños la verdad está muy muy padre y ahí se los muestro por el parte de atrás acá no ven que ninguno viene roto super super económico vale 60 pesitos el pasador navideño y de este lado continuando con las series navideñas que van a llegar estas estas si son de luces ahí más o menos les muestro los foquitos pueden ver foquitos rojos azules amarillos y pues esto que se da el control llegó en 36 pesitos está recién llegar está exhibida ya les comentaba que van a estar llegando productos navideños para ustedes y de este lado tenemos también si no les comisiones las anteriores tenemos otro paquete de esfera este va a estar en 145 pueden ver que igual vienen diferentes diseños dentro de la cajita viene disponible así en dorado y rojo y de este lado porque no puede faltar el arbolito con entrada usb va a estar en 118 trae luz la verdad es que toda la parte del árbol se enciende ya saben que al igual este también tiene una semana de garantía o al igual como lo contamos en el video anterior ya saben que también ya hay una extensión por debajo de la escalera para ahí que puedan probar sus cosas las cosas se prueban ya hasta que las guardias terminan de revisar cuando ya se sigue el ticket de entregado y de este lado porque lo que no puede faltar son las bolsas de regalo van a estar en 10 10 cada bolsita pueden ver que es una bolsa pues bastante accesible en 10 cada bolsita de este lado si lo que ustedes querían dar era un regalo un poco más grande tenemos al igual la bolsa de alfán esta igual es bastante bastante amplia esta va a estar en 17 17 cada bolsa pueden ver que es una bolsa muy amplia es la más grande que tenemos ahorita para ustedes en 17 pesitos la piecita es el árbol con luz pueden ver que está bastante amplia la verdad que está casi a mitad mano va a estar en 165 165 pesitos ahorita lo que tenemos conectado a la luz es va a la luz y pueden ver que yo creo que este para algunos que no les gusta decorar tanto estaría completamente excelente vale 165 recién llegado y pueden ver que está hecho como de aluminio con los pasitos la verdad muy muy padre lo que les vamos a presentar recuerden que ellos están ubicados nos encontramos en Manuel doblado número 91 local 14 15 y 16 entre la calle de Nacional y Joaquín Herrera ya saben que para más referencia estamos al lado de un neto los metros más cercanos serán el de Morelos y el de Tepito hacen envíos ahorita están los envíos pausados ya saben ahorita por temporada van a estar congelados los envíos hasta nuevo visto ya saben que cualquier publicación cualquier cosa lo publicamos en nuestra página de Facebook no verdad es Monkey Beauty ahí estamos publicando diario diario se hace publicación ahorita como lo pueden ver nos ha llegado bastante mercancía si se llega a abrir un poco más tarde o será un poco más temprano al igual se publica en la página porque el día lunes tuvimos que abrir hasta las 10 y media entonces ya saben cualquier aviso siempre estar al pendiente de la página nos encontramos de lunes a viernes de lunes a viernes de 9 y media a 4 y media de lunes a viernes de 9 y media a 4 y media y los días sábados de 9 y media hasta las 4 de acá aquí en tienda física y ahorita pues se va a hacer solamente por el momento en efectivo ya saben que ahorita les vuelvo a recalcar que los pedidos van a estar pausados ahorita hasta enero chicas ya nuevo aviso porque ahorita ya hasta las paqueterías están tardando bastante y aquí hay demasiada gente ya es imposible estar poniendo pedidos por favor les pedimos un poquito de paciencia para todo eso y aquí en tienda por supuesto les dan el mejor servicio en físico gracias una vez más su amigo Juan Alberto muchas gracias nuevamente a Lupita por estar una vez más con nosotros y les pásensela muy bien suscríbanse si es de su al lado déjenos sus comentarios síganos con nuestras redes sociales recuerden de regalarnos un like en el videito para los que es súper importante cuando vengan por acá por favor recomienden los quiero mucho hasta luego